La más prestigiada Fábrica de Campeones en Parral, Club Judocan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Judocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de Campeones. Amigos de Furia Cris, aquí con el buen amigo Jaime Quintana, manejador del equipo de Mineros de Parral. Jimmy, preparándonos para una serie más aquí en el Estadio Parral. Mineros, Casadrantes, y el sábado Mineros, Indios de Juárez. Tres juegos muy importantes para los Mineros de Parral. Sí, buenas tardes, Mechago. Pues así es, como usted lo mencionó, son tres juegos muy clave. La tabla ya se apretó mucho, ya los equipos grandes que no habían ganado, pues ya nos alcanzaron en la tabla. Nosotros arrancamos con cuatro juegos ganados, ya perdimos dos y ya perdimos el liderato de la tabla. Estamos empatados ahí cinco equipos, pero por carrera recibida nos tienen hasta el quinto. Entonces ya la tabla se está apretando y es sumamente importante seguir logrando triunfos. Vamos a tratar de aprovechar la localía para, pues, el perdido. Si no ganamos los tres, salir victoriosos en al menos dos. Estábamos viendo precisamente que Parral ha anotado muchas carreras, pero también ha admitido muchas carreras. Sí, los últimos juegos, los dos últimos, sobre todo, hemos recibido bastante carreraje, pero, pues, es parte de la etapa del entrenamiento. Los pitchers también, pues, en ocasiones sienten las cargas de trabajo, ¿verdad?, que se están llevando a cabo durante estas dos semanas que tenemos. Son tres días de entrenamiento y tres días de juego y los viajes. No es excusa, pero sí puede que haya bajado un poco el rendimiento por motivo de esa situación. Así es, y es que sí, en realidad sí. Sí ha habido bastante trabajo para los mineros. ¿Su rol de pitchero seguirá igual? Sí, estamos esperando la definición de la llegada de uno o dos pitchers, pero aún no lo resuelven los directivos, ¿verdad? Estamos en espera de hoy a mañana. Ojalá y lleguen para el inicio de serie contra Faragones y que vengan a reforzar un poco el staff de pitchero de Mileres de Parral. Jimmy, en un caso dado de que llegara, vamos a decir, uno o dos pitcheres a Mileres de Parral para reforzarlo, sí habría un cambio en el rol. Bueno, necesitamos ver en qué situación llegan, ¿verdad?, porque es difícil echarlo luego al ruedo. Y de dónde vienen, ¿verdad?, también. Y de dónde vienen, si vienen de tirar en zumbigas o si vienen en función de relevos, de preparadores o de inicialistas, ya necesitamos que atacar bien con ellos. Pero lo importante es que lleguen, ¿verdad? Lo importante es que contemos con ellos y luego ya los metemos a la rotación de pitchers. Correcto, Jimmy. ¿Algo que agregar para Fulia Gris? No, Mishago, pues nada más decirle a la afición que aquí vamos a estar desde el jueves a jueves, viernes y sábado aquí en el gran Estadio Parral para, si gustan darse una vuelta el apoyo al equipo minero de Parral, pues disfruten de un buen béisbol. El equipo de Faraones es un equipo fuerte que se armó bien este año. Los indios de Juárez, pues no sé, díganme. Si la gente, la afición responde, pues yo pienso que van a disfrutar de un buen espectáculo. Y servirá de apoyo para el equipo. Así es, de apoyo que es básico, ¿verdad?, para que los muchachos se motiven ni den su mejor rendimiento del terreno. Correcto, Jimmy. Pues Fulia Gris le desea suerte y adelante. Gracias, Mishago. Igualmente suerte. ¿Desea superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de Servicios de Belleza de un Año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex, horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC.